Complaciendo la raza de Estados Unidos y me quedo con esa buenísima rula Un, dos, tres, cuatro Estos son los hechiceros Todo el mundo a la pista Un, dos, tres, cuatro Estos son los hechiceros Estos son los hechiceros Y dice Un, dos, tres, cuatro ¿Y cómo estamos con el ambiente? ¡Que levante la chela y la cebilla! ¡Salud! Un, dos, tres, cuatro ¡Qué ligero! ¡Esto ya se acabó! ¡Mira a la chica de rojo cómo mueve a los popis! ¡Y dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!